Dios, lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén Chupamle capítulo 8 y en su versículo 5 al 8 El sembrador salió a sembrar, al ir sembrando una parte del grano Cayó a lo largo del camino, lo pisotearon y las aves del cielo lo comieron Otra parte cayó sobre rocas, brotó, pero luego se secó por falta de humedad Otra cayó entre espinas y los espinos crecieron con la semilla y la ahogaron Y otra cayó en tierra buena, creció y produjo el ciento por uno Al terminar, Jesús exclamó, escuchen pues si ustedes tienen oídos para oír Palabra del Señor El sembrador salió a través de los medios de comunicación Dios se apuró, notando bajo presiones, después de otras noticias con la semilla y la semilla y pues si usted puede estar bien y el Señor se le dio un saludo y la palabra de Dios Jesús se le dio a los discípulos y los discípulos y el Señor se le dio a los discípulos y el Señor a los discípulos y el Señor se le dio y el Señor mientras el Señor y los discípulos y los discípulos y el Señor se le dio en el Señor se le dio porque no se le dio y luego se le dio a los discípulos y la verdad Porque las familias ganan las que se interrumpen se engan todas las familias. Y luego, si las familias ganan las que confeden en sus homos, sin embargo, vamos a elegir una semana que debemos decirle a los niños. que los discípulos de Jesús le dijeron Jesús 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 Pero hay un ejemplo que puede ser que la gente digne de su madre. Tener un ejemplo que puede ser que la gente digne de su madre. Y no quiere decir que la gente digne de su madre. Que hay que tener una madre. Y puede ser que el hijo. ¿Qué dice? Si usted quiere decir que la gente digne de su madre es que ella digne de su madre. Ada que asombrado a los enyos de nuestra familia, pero luego pero luego pero luego Jesús dirá, que sorprende la vida en la día de hoy. Se dice, que le bendiga, que la tierra renuncia, que se baja. Son Mis aceptados y no hay rabia, sino es que se salvó. Porque los demás nos danquitos. Cuando se basa en la pared con gomita, entonces no se queda. Se quedó en la pared con Dios. El Señor dice, Y nos vemos en el primer lugar. Y nos vemos en el primer lugar. Y nos vemos en el primer lugar. Y nos vemos en la promesa de Dios. Y nos vemos en el primer lugar. 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 Y nos vemos. Y nos vemos en el primer lugar. Y nos vemos en el primer lugar. Y nos vemos. Y nos vemos en el primer lugar. 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 para que nos partamos a la vez más. Porque cuando el Dios se desea a Dios y se nos da la culpa sean de nosotros, como nosotros vamos a dar la culpa, las dos personas y nos da la culpa sean de nosotros. Todos los porcentajes a Dios. Pero ahora cuando nos da la culpa sanidad, Invinia te va a poder entrar en estas pruebas, para que en este mundo. No te olvides que ustedes tienen un fenómeno que nalefices a las personas que juegan en las escuelas. No hay que decir que Dios quiere. No hay que decir que Dios quiere el Señor. No hay que irme a la habitación. la palabra es la forma en la formación la palabra es la clase de cada sacramento la palabra es la animación la palabra es la clases de primera comunión la palabra es la catequista de la bautismo la palabra es la palabra el libro que salió a la palabra en las tiendas hasta el domingo y cuando salió en inglés se puso el tiempo se puso el de ellos el chalal está apropiado ¿qué dice? se dice que el chalal se puso el de las tiendas ¿y dice? se dice que el de las tiendas se puso el de los tiendas se puso el de los tiendas pero Dios dice versículo 38 en tus campos mucha semilla y será muy poco lo que coseches porque la langosta lo devorará plantarás una viña y la cultivarás pero no beberás vino ni comerás uvas porque los gusanos la roerán cuando caiga porque el desobediente La palabra es la palabra. ¿Cómo le bendecido? Si te guste el Señor, te guste la bendición, pero si no hay requisitos para llegar a la bendición, te guste el tiempo de Dios. Si te guste el tiempo de Dios, te guste el tiempo de Dios. Como si te gustan, te gustan, te gustan, te gustan, te gustan, te gustan, te gustan. En el altar de Dios, te gustan. Y cada vez cuando te guste algo, hay que tener cuidado. Porque después cuando... En el altar de Dios, te gustan, te gustan, te gustan, te gustan. Si te gustan, te gustan, te gustan, te gustan. La remesa, te gustan, te gustan, te gustan. Pero cuando... Capítulo 28, en su versículo 3. El sacramento del matrimonio. para adorar a jesús sacramental para adorar a jesús ¿Qué es eso? 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 hermano José este es el momento 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 Señor Jesús porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita quita más de ti Señor 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 No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes, pero este es el momento. No te preocupes, 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 pero este es el momento. No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes, pero este es el momento. No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes, pero este es el momento. No te preocupes, 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 pero este es el momento. No te preocupes, no te preocupes, pero este es el momento. No te preocupes, no te preocupes. No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. Cuentón obediente te es la Señor, pon en mí la bendecita la vida, porque te dice cada alma Señor, dentro de mí, necesitas ser cambiado. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón, necesitas la paz de ti. Amén. 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 Gracias Jesús sacramentado por las maravillas Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo Gracias Jesús, gracias Espíritu Santo Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús sacramentado